John De Luisa y Miquel Arriola, presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación y Liga MX, respectivamente, fueron cuestionados este jueves en la Cámara de Diputados por la violencia que se generó en el partido entre Querétaro y Atlas el pasado 5 de marzo. Fue un espacio para que pudiéramos precisar las medidas para terminar con las barras, pero estas requieren de implementación. Lo que hoy le explicamos a las diputadas y diputados es cómo vamos a implementar la identificación de los grupos de animación, explicó Arriola tras la reunión privada con los miembros de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. El pasado 5 de marzo, en el estadio La Corregidora de Querétaro, hinchas del equipo local y el Atlas protagonizaron una batalla multitudinaria que dejó 26 heridos y 27 detenidos, dos de los cuales salieron libres por falta de pruebas. Las imágenes de la pelea en el estadio La Corregidora dieron la vuelta al mundo y provocaron reacciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió más responsabilidad a los directivos del balompié, y la citación de los diputados a de Luisa y Arriola, máximas autoridades del fútbol en el país. Hemos dicho que es el principio del fin de las barras. Ya no se permiten menores de edad en la zona de las barras, ya no se permiten apoyos económicos a estos grupos por parte de los clubes y nos comprometimos con los diputados a seguir informando e implementando", añadió Arriola, antiguo político. El excandidato a alcalde de Ciudad de México reveló que entre los compromisos que platicaron con los diputados, es que antes de finalizar marzo los integrantes de las barras de los equipos de la Liga MX ya estarán registrados con credenciales y que se tiene como plazo hasta el inicio de la próxima temporada tener en funcionamiento el FANID en todos los estadios de la Primera División. Es inédito que tengamos esta reunión. Los coordinadores de los partidos opinaron, tomaron nota, todas las preguntas se respondieron. Nos pusimos de acuerdo para enfrentar un fenómeno social que no puede poner el prestigio de una nación ni de una ciudad como Querétaro, sentenció Rubén Moreira, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política. Después de 12 días de los hechos violentos que se registraron en el Estadio Corregidora, la Fiscalía de Querétaro actualizó la cifra de mandatos judiciales cumplimentados e informó que se detuvieron a dos personas más, de manera que suman 27 presuntos implicados en la trifulca del pasado 5 de marzo. Si bien en la conferencia matutina de este jueves 17 de marzo, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, indicó que eran 25 las personas detenidas. Elementos de la Policía de Investigación del Delito detuvieron a dos hombres más en los últimos días, quienes ya contaban con órdenes de aprehensión por los disturbios durante el partido de Querétaro vs Atlas. A ambos sujetos se les detuvo en la capital del estado por el delito de violencia en espectáculos deportivos y se presentarán ante el juez de control para determinar su situación jurídica. Cabe recordar que entre los delitos por lo que se les acusa a los presuntos responsables son homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos, posibles apología del delito, asociación delictuosa y delitos cometidos por servidores públicos, según la carpeta de investigación si barra diagonal qr o diagonal 6605 diagonal 2022. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.